No sé, no sé ¿A dónde se marcaría? Si se fue pa' ser eterno ¿O se encuentra en Montería? No sé, no sé, no sé, no sé ¿A dónde se marcaría? Si se fue pa' ser eterno ¿O se encuentra en Montería? ¿A dónde se marcaría? ¿A dónde se marcaría? Se fue, se fue, no sé por qué Sería que estaba aburrida Y si regresa otra vez Yo la encadeno a mi vida Se fue, se fue, no sé por qué Sería que estaba aburrida Y si regresa otra vez Yo la encadeno a mi vida ¡Ay! Se me paga la brinda ¡Vamos a la brinda! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Baila, 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 b